Cámaras de seguridad registraron un violento secuestro en el sector de Puembo, en Quito. Así es, la víctima fue localizada dos días después al sur de la capital. Moradores de la zona cuentan cómo operan estos delincuentes. Este es uno de los pocos registros del secuestro. A quien llamaremos Ricardo, los delincuentes se lo llevaron. Estaba en compañía de una chica en la puerta de un inmueble cuando llegó este carro negro. Descendió un sujeto armado, lo apuntó y se lo llevó. Los hombres lo metieron dentro del automotor. La mujer ayudó a empujarlo, ella también se subió. Quizá es parte de la misma banda porque en su contra no hubo ningún forcejeo. La víctima al parecer estaba bajo los efectos de algún tipo de sustancia que le habrían dado. En ningún momento puso resistencia. Desde allí empezó el karma para la familia del joven. No supieron nada de él. Como ocurrió esto, nosotros también tenemos un poco de miedo que pueda pasar que nos vengan a balasear aquí. Desde la policía nos indicaron que el caso se está indagando. Por eso no tenemos mayores detalles. Quienes viven por aquí comentan a voz baja de lo sucedido. Así como todo lo que pasa, tienen miedo en esta zona rural de Puebo. Porque dicen, los criminales ya llegaron. Y también me robaron aquí el taller, o sea, un día el teléfono y un poco de dinero se me llevaron de la calle. Quizá por la distancia de la zona céntrica es que no pasa con frecuencia la policía. No salen a la calle como antes porque temen por su seguridad. Tienen miedo de que se los lleven los delincuentes. Ya en un negocio tener con rejas, porque si no, a lo menos si uno está solo, es anciano, uno le agarre del cuello, no puede ni gritar ni nada. En el país de manera frecuente se reportan casos de secuestro. Pese a ello, la policía indica que este delito se ha reducido a la mitad lo que va del 2024. Informó Marilyn Jaramillo. ¡Gracias!